Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustes Y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tú y algún día Y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo advertí Que no descansarás De que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Ay, 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 chiquitito Que con ese amor que ya te lo advertí Y que no descansarás Y que no descansarás de que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! Muchas gracias El aplauso fuerte para Fátima Campos Por favor, Fátima, si eres tan amable Por favor, excelente Véngase José Luis Por favor, para estos rumbos Donde tú gustes, acá de este lado Mi estimada Fátima, por favor Que a gusto